La gente dice que el caparón está perdiendo pureza por esto de estar en Madrid. No, 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 no es eso. La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, pues, lo único que veo es que la gente no me comprende, ¿no?, como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta, yo voy a mi aire. No, 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 no. Y guardaré el secreto que tú conmigo compartías. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.